... Bueno, estamos participando del programa Mirar para Cuidar. Realmente una participación muy amplia de organizaciones que vienen acompañando este programa del Gobierno Nacional que lleva adelante el Ministerio de Economía con la Secretaría de Comercio. La verdad que, bueno, los resultados han sido bastante buenos. Es importante este trabajo de ir viendo y ir controlando que aquellos que son los verdaderos formadores de precios no quieran avanzar sobre los ingresos de los trabajadores. Aquí en Almirante Brown, un municipio donde tenemos más de 500.000 habitantes y donde lo que buscamos es, con este programa, es cuidar realmente el bolsillo a los vecinos. Realmente un desafío muy grande aquí en Almirante Brown. Bueno, todos saben que el Intendente definió irse y ser parte de la lista del Frente Renovador, una alianza con el Intendente de Tigre y con el Macrismo. Y bueno, en este caso nos tocó el desafío y ser garantes de que este proyecto de Nación, este proyecto de provincia, que también vienen llevando adelante la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y en la provincia de Gobernador Daniel Scioli, siga siendo garante de estos derechos que tal vez nuestros ciudadanos siempre tuvieron, pero costaba ejercerlos. Bueno, un Estado presente, cada vez más cerca de nuestra gente, con el objetivo de, a través del Gobierno Nacional y Provincial, llegar a cada uno de los barrios del Distrito de Almirante Brown, como pasa con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, para que estas políticas inclusivas lleguen a los vecinos, concretamente.